DJ Ho-Ho Music, Ho Music desde Ambato, Ecuador Música Toma que su mucha amante, mi amante es mi amante Adiós amorcito, adiós para siempre Música Viene, 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 aquel amor que busco yo, para siempre Viene, 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 viene Viene, 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 v ¡Eso! 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 ¿Eso? ¡Eso! ¿Eso? ¡Eso! 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 Mirame, mirame, mirame... ...y yo me voy. Música Comin' up Ay Me cuesta cariño mío cuando juraste quererme Este es el amor What's that group? ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! ¡Gracias! Vida mía, ven a mí, que no me hagas padecer No te dejaré mi cariño del alma 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 No te dejaré mi cariño del alma